Excelentes noticias llegan para Chinacota en cuestiones de adecuación de espacios deportivos que se convertirán en lugar de encuentro familiar y competitivo para sus habitantes. Estamos avanzando especialmente en la socialización de una obra aquí en Chinacota como lo es la construcción de un parque biosaludable que permita a todos los habitantes del sector de Villa Romero y Villa Mejue poder disfrutar del tiempo libre y además mejorar en su salud y en su parte física. Los residentes del barrio Mejue conocieron detalles de lo que será este parque biosaludable lo que genera gran expectativa de desarrollo y fortalecimiento comunal. Bueno, gracias a ellos pues se están dando las cosas, los resultados y agradecerle antemano al gobernador la visita y por este parque biosaludable que nos hace mucha falta y esperando otras ayuditas que el gobernador nos prometió y muy agradecido con el gobernador y todo su grupo de trabajo por manifestarse con el barrio Villa de Mejue de Chinacota. La alcaldesa de Chinacota resaltó el trabajo articulado que se ha gestado desde su despacho con el del gobernador y con la asamblea reflejando grandes esfuerzos y beneficios para todos. El biosaludable asciende a 149 millones, es muy contenta porque va a quedar algo muy bonito y eso es como dice la misma palabra, biosaludable es para que la gente esté muy pendiente y le pedimos a la comunidad que lo cuide porque las obras que se entregan es para cuidarlas. Algo que venía solicitando la comunidad es darle los agradecimientos a nuestro diputado José Luis Duarte porque él fue uno de los impulsores de esta obra y lo mismo la cancha sintética, la cancha sintética es un buen recuerdo, es un estadio que le va a dejar el gobernador del departamento a Chinacota y los deportistas están muy agradecidos por esta gran obra que se va a hacer en el municipio. Posteriormente el mandatario seccional se desplazó hasta el sector de El Trébol en la misma localidad, donde anunció la construcción de un estadio que tendrá graderías y todas las características para que los futbolistas y estudiantes puedan hacer el mejor uso de este espacio. Vamos a construir el estadio de fútbol sintético en Chinacota, cancha El Trébol con una inversión de cerca de 2.600 millones de pesos para que en este municipio donde hay una gran afición por el fútbol y hay unos buenos deportistas se pueda masificar precisamente este deporte. Sí, en los estadios sintéticos que se está construyendo por parte de la gobernación el servicio será gratuito, su utilización será gratuita. ¡Suscríbete al canal!